Maribel Guardia asegura sentirse una mujer totalmente realizada tras el nacimiento de su primer nieto, el pequeño José Julián, el bebito de su único hijo, Julián Figueroa y su novia Imelda Tuñón, pequeñito que llegó al mundo el pasado 2 de mayo en Monterrey. Muy feliz, muy feliz, fue un día inolvidable para mí porque aparte nació el día que nació Julián, el 2 de mayo, entonces imagínate la casualidad, yo creo que no hay nada casual, que todo es causal, pero va a ser un día de fiesta para mí el 2 de mayo, fue cesárea y Imelda está maravillosa, es que a esa edad no les pasa nada, ya sabes, se ve lindísima, está preciosa y el bebé José Julián pesó 2,880 y midió 49 centímetros. A mí se me parece a Julián cuando nació, que parecen unas lagartijitas, ya sabes que sí, parecen unas lagartijitas, pero está guapísima. La sensual costarricense no pudo estar presente en el parto, pero sí estuvo en el hospital acompañando a su único hijo en este momento tan importante. Yo quería entrar al parto, pero no se metió Julián con Imelda y salió con una cara de felicidad con el bebé en un incubadorcita. Y lo padre ahora es que ya los bebés nacen y te lo dejan todo el día en el cuarto, no es como antes que te lo prestaban a ratitos, no, entonces el día siguiente estuve todo el día, solamente estuvimos Julián y Imelda y yo y entonces bueno, me di gusto teniendo al bebé todo el día, ya volví a agarrar práctica con los bebés y qué te puedo decir, estoy muy, muy contenta. Para todos, sale el sol, Diego Barrios. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.